Pasos para visualizar tus clases grabadas en Zoom Paso 1. Colocamos nuestro usuario y contraseña Paso 2. Hacemos clic en el curso deseado Paso 3. Elegimos la semana o unidad de nuestro interés Paso 4. Por último, en la sesión correspondiente hacemos clic en el enlace de la grabación de la reunión Recuerda que la grabación solo estará disponible 7 días para su descarga Pongámonos cómodos y revivamos nuestras clases a distancia Recuerda que la grabación solo estará disponible 7 días para su descarga